Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos? Nosotros somos tu grupo Andesul y queremos continuar nuestra presencia para este próximo 24 de enero de la gestión 2023 en la gran feria de alasitas en Sao Paulo, Brasil Gracias a la Asociación de Emprendedores Bolivianos de la Rúa Coinda desde Bolivia para el mundo Andesul ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!